El hombre de Neandertal fue el primero en utilizar cuevas hace 176.000 años y no el Homo sapiens como se creía hasta ahora. Y no solo eso, también fue el primero homínido en crear estructuras complejas. Lo sabemos tras haberse realizado 18 dataciones a los misteriosos círculos hallados en la cueva francesa de Bruniquel con estalagmitas y piedras. Los análisis evidencian que los neandertales utilizaban el fuego para iluminar espacios alejados de la luz. Supone la ocupación por parte de un grupo con alguien o varias personas dirigiendo y unos asistentes que debían iluminar con un objetivo. La cueva de Bruniquel es la apropiación del mundo subterráneo por el hombre de Neandertal. Es un camino que no habíamos imaginado hace algunos años. Sigue siendo un enigma para que utilizaban estas estructuras probablemente para algún tipo de ritual. Este descubrimiento no solo lleva miles de años atrás la frecuentación de las cuevas, sino que cambia por completo la imagen del hombre de Neandertal.